¿Cómo les va? Ya es viernes, fin de semana y nosotros estamos listos con un breve apunte del pronóstico del tiempo. Las condiciones para el transcurso de este próximo sábado tenemos 17 grados como mínimas, ya la máxima incrementa hasta alcanzar entre los 24 a los 25 grados con condiciones de un cielo parcialmente soleado. Los detalles completos ya saben que se los damos un poquito más adelante, no le cambien. Hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso ahora con todos los detalles completos del pronóstico del tiempo, las condiciones y la imagen satelital. Podemos observar cómo la escasa nubosidad se hace presente en la mayor parte de la República Mexicana solamente hacia el occidente y algunas partes del centro del territorio nacional. Destacamos un cielo parcialmente soleado que estará dominando para el transcurso de este próximo sábado y domingo. Mientras tanto, las condiciones para este sábado aquí en Tampico tenemos una mínima de 17 grados, ya la máxima incrementa entre los 24 a los 25 grados con condiciones de un cielo parcialmente soleado para el transcurso de ese próximo día. Ahora bien, domingo y lunes se escarta por completo la lluvia, un cielo parcialmente soleado continúa haciéndose presente, 17, 18 como mínima, ya la máxima oscilará entre los 25 a los 26 grados. Finalizamos el pronóstico del tiempo con el resto de los municipios en el estado de Tamaulipas, Nuevo Aredo y Mante, 12 a 13 como mínima, ya la máxima se coloca entre los 30 a los 28 grados con un cielo parcialmente soleado a soleado, Matamoros y Reynoso parcialmente soleado alcanzando 25 a 28 grados como máxima. Es el pronóstico del tiempo, que tengan ustedes un excelente fin de semana.